Los titulares de las bancadas del Senado dieron la bienvenida a Eduardo Ramírez Aguilar como nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política. Destacaron el nuevo liderazgo y manifestaron confianza en que el diálogo y los acuerdos continuarán. Reconocieron la labor de diálogo y construcción de acuerdos del presidente saliente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, quien entregó un informe de labores, las iniciativas y nombramientos pendientes, como los de tres comisionados del INAI. El senador Ramírez Aguilar manifestó que se cierra un ciclo, pero se abren otros más. Daremos muestra de que el acuerdo y el consenso es lo que va a prevalecer en esta nueva etapa legislativa, recalcó el nuevo titular de la JUCOPO. Hoy, Morena tiene tres asientos en la Junta de Coordinación Política del Senado. Eduardo Ramírez, César Cravioto e Imelda Castro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!